Actualmente, las autoridades sanitarias han empezado a flexibilizar las restricciones. Sí. Hay movimientos, etc. Y hay algunos museos, como el de Historia Natural, que ya empezó a abrir con un aforo limitado. Muy limitado. Actualmente, ¿el Museo Aeronáutico tiene previsto reabrir sus puertas en un periodo corto? ¿Y cuáles podrían ser los protocolos que se podrían aplicar? La verdad es que hemos estado preparados para abrir, en todo sentido, considerando estos aforos, etc. Pero, ustedes han visto que la cosa no ha sido muy de una línea, sino que han habido aumentos, disminuciones, aumentos, disminuciones. Y, como nosotros pertenecemos a la DGAC, estamos siguiendo las normas de la DGAC. Y yo creo que no vamos a abrir, lamentablemente. Pero, la idea es que una vez que se termine la vacunación, y se pase el 85% de la vacunación, que los empiecen, ustedes saben, ya partieron vacunando a los jóvenes, desde los 12 años hacia arriba. Y cuando vuelvan a los colegios a trabajar en forma regular, vamos a abrir. Porque, en ese sentido, queramos o no, no hay nada mejor que tomar todas las medidas para poder proteger a la población y evitar que haya más contagios. Ese es el concepto, lo hemos manejado con el señor director de Aeronáutica Civil, ¿no es cierto?, con la relación de los ministerios, con el mismo co-antejefe de la Fuerza Aérea, y estamos en esa posición. Tratemos de evitar contagios, y una vez que se logre un manejo más nivelado, más estable de esta peste, vamos a volver a abrir, con mucho cuidado, por supuesto. Y esa es la idea, abrir con llamar, ¿no es cierto?, no más de 10 personas que vengan, que no estén más de una hora y media o dos, ¿no es cierto?, para darle permiso. Bueno, tenemos todo preparado, desde el punto de vista. ¿Es un protocolo? Sí, absolutamente. Como lo tenemos también el protocolo, porque nosotros estamos trabajando con algún personal, pero es con algún personal. Ustedes conocen el jardín maravilloso que tiene este museo, y hay que mantenerlo. No podemos dejar de regar los árboles, mantener las plantas, que no se pierdan. Hay que pensar que esto está plantado y preparado desde el año 90. Aquí hay árboles muy valiosos que se preocuparon, ¿no es cierto?, cuando se creó este museo, esta etapa del museo, y no podemos dejarlo que se pierda. Entonces tenemos, durante la semana, dos jardineros, la otra semana se cambian, y lo mismo sucede con el personal de restauración. Estamos trabajando con cuatro personas de restauración a la semana. Ustedes lo van a ver ahora cuando vayamos a ver esa etapa. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que continuar. No podemos dejar de producir para que no nos atracemos con este trabajo que es tan importante para la cultura y la historia. Claro, dentro de lo mismo, cuando ya retornemos cierta normalidad o estemos avanzando, ¿cuáles podrían ser los objetivos que tenga el museo para los próximos años? Ah, bueno, fundamentalmente continuar con lo que estamos haciendo. Trayendo, y que tenemos, parece que hemos trabajado mucho en conseguir material aéreo. Tenemos, como dije, prácticamente casi 30 aviones que están por recibir restauración. Pero de eso nos estamos haciendo solamente tres o cuatro al año. O sea, tenemos mucho trabajo ya comprometido. Y desde el punto de vista de la documentación, felizmente hemos seguido en contacto con mucha gente interesada, y hago un llamado también, interesado en entregarnos elementos históricos, fotografías, documentos, objetos de aviones importantes. Acabamos de recibir un telégrafo, que está en excelentes condiciones, es un telégrafo americano, que se usó para mantener el contacto de cuando se hizo el vuelo a la isla de Pascua. Había cerca de Serena, ¿no es cierto? Había un sector ahí de comunicaciones y un suboficial de la Fuerza Aérea, en ese tiempo, que era radiotelegrafista. Él mantuvo el contacto con el telégrafo durante todo el tramo, que fueron casi 20 y tantas horas, ¿no es cierto? Del vuelo a la isla de Pascua, el primer vuelo que hizo con la tripulación el coronel Barrientos y el capitán Parragué. Y eso, después pasó el tiempo y se desmontó ese sector. Y él guardó este equipito, que es un equipito pequeño, para poder hacer radiotelegrafía. ¿Es pero todo con clave Morse? Morse, exactamente. Y ahora la familia, él falleció desgraciadamente por sus años, y la familia nos trajo una serie de cosas que él había guardado. Y dentro de las cosas estaba este equipito. Y otros documentos, fotografías, cosas del diario, etc. Felizmente, mucha gente nos ha seguido abasteciendo de objetos, de documentos, de fotografías, y también de aviones. Por ahí tenemos un... que esto no fue hace más de unas tres semanas atrás. Nos llamó el hijo, que es bastante mayor, de un ex suboficial que trabajaba en el grupo de mantenimiento que existía antes de NAER, por supuesto, todos. Y él tenía un... había construido un planeador con planos originales, un planeador alemán. Y él había construido y armado un avioncito de estos que se... Nosotros tenemos un ejemplar acá. No me acuerdo el nombre en este momento. Claro, es un avioncito chico que lo había... y no lo había terminado de armar y falleció. Así que nos llamaron. Dijeron, oiga, queremos dejar el nombre de nuestro padre, queremos dejar ese recuerdo para el museo. Y así muchos otros. Muchos otros. Ok, estamos... Primero que nada, quisiéramos agradecer a don Ricardo Gutiérrez, director del museo, por esta entrevista. Y para finalizar, quisiera que, por favor, usted le diera al público presente, a los niños, a los futuros pilotos, ingenieros, mecánicos de aviación, la bienvenida al club cuando se... perdón, la bienvenida al museo. Sí. Cuando ya podamos venir y disfrutar tanto de las exhibiciones, las aeronaves, del ambiente aeronáutico que tiene el museo. Con mucho gusto. Bien, para todo el público en general, para todos los chilenos que deben conocer la historia aeronáutica, porque la parte de la historia aeronáutica que es muy joven, que parte en 1910, es muy importante en la historia de Chile. Porque uno dice historia de Chile, ah, voy a partir de la, no sé, de la independencia o cuando llegaron los españoles o lo que sea. No, esto es parte de la historia de Chile y tiene que estar en un conocimiento general, no hay que saberse todo de memoria, pero sí hay que tener un respeto por aquellos hombres que se sacrificaron, que se arriesgaron y que murieron por el desarrollo de la aeronáutica nacional. Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad que me da la revista para invitarlos, para invitarlos que por el momento entren a nuestras páginas web, vean en YouTube nuestros programas que hemos hecho para que se pueda ir interiorizando de lo que tenemos aquí en el museo y finalmente cuando esta peste esté bajo control puedan venir con sus familias, con sus cursos, con sus profesores para que conozcan la historia aeronáutica nacional. ¡Gracias!